Quien me conoce sabe que yo soy una persona amigo de amigos. Hay una llamada en la cual yo se la hice al hermano y al amigo Obandi Camilo junto con algo de Ariel Santana que hay en las redes. Ustedes se acuerdan cuando ustedes hicieron un circo y ahí está en YouTube Chedi Chivata, porque yo filtré una llamada de Honey. También fueron muy condescendientes con eso de Obandi. O sea, Obandi no es Chivata, Obandi no hay que hacerle un programa. Eso quiere decir que con la misma vara que me midieron a mí, no han seguido midiendo a otros. Eso es de cobardes. Son cobardes, son hipócritas, son falsos, son desdeñables. De ahí, él llama a Ariel. Espérate que voy a llamar a Ariel y llama a Ariel. Y cuando él me pone a Ariel, que ya Ariel empieza a hablar, Tolentino sale. Ok. Ya él me dejó a Ariel. Ok. Entonces, por eso yo digo. Ya hablaste después con Ariel. Exacto. Y lo que hablaste con Ariel nunca nos has dicho. Chedi no necesariamente está atacando a Tolentino y está atacando a Ariel en ese video. Ella está atacando a la plataforma completa que tienen sus enemigos favoritos. ¡Tapas, Innombrables! ¡Fuego, fuego! ¡Siguiente ejercicio rojo! ¡Señores! Lo vamos a prender hoy. Tolentino. Adelante, Lucy. No, Tolentino dio unas declaraciones en su portal, red social, sobre la llamada que hizo ayer aquí al programa, que eso se lo vamos a colocar más adelante. Luego se pronunció Chedi. Pero ahora vamos con el mensaje que envió Tolentino, en donde él afirma de que él dio el visto bueno para que esa llamada saliera a la luz y que él estaba consciente de que estaba siendo grabada. Vamos, vamos a ver. Quien me conoce sabe que yo soy una persona amigo de amigos. Hay una llamada en la cual yo se la hice al hermano y al amigo Obando y Camilo, junto con algo de Ariel Santana que hay en las redes. y quise llamarlo para que esa situación pudiera, pues, hablarse. Obviamente, yo le dije a Obando y saca la llamada al aire. Ariel, que ponga una nota de voz, si quiere, tú lo sacas a tu programa. Obando y Camilo grabó la llamada y él le está apoyando en su programa. Recuerda que yo soy el hombre más informado del mundo. Yo soy el hombre más informado del país o uno. Inmediatamente tú me llamas. Yo sé si tú me estás grabando. Y obviamente cuando yo llamo a Obando, a mí me llega la notificación de que están grabando. Entonces, yo creo que Obando no ha sacado eso para hacerme daño a mí, porque yo se lo pedí que sacara la llamada. Obando tiene uno en contronazo. O él y Ariel Santana tienen uno en contronazo. Y esos son pleitos que yo no me meto. Pero mire, cuando iban a Obando, que fue, que iba como sobre todo, yo llamé a Obando y le dije, voy a hablar con Santiago para que ni se rebudique, de denuncia o de demanda te saque de eso. Pero muchacho trabajador, he llamado al boli, he llamado por muchísimas cosas de mis compañeros. He hablado por una estrella, he hablado por el propio Bandi. De modo que es una llamada con mi anuencia. Uno. Dos. Recuerda que cuando alguien a mí me graba, como yo enfrento droga, crímenes, incluso tengo todos los chats de Obando ahí, hizo una llamada para media entre dos amigos que tienen años siendo amigos, como he hablado por otro. Entonces, la llamada grabada no es para hacerle daño a nadie. Pero sí, Ariel Santana, un hombre de familia, yo dije, ¿qué es lo que está pasando en las redes? Vamos a llamar a Obando. Incluso le dije, Ariel, puede poner una nota de voz si la quiere poner en su programa. Porque al fin y al cabo se arregla la cosa. Si llegó quizá, como se dice, metiéndole al bloque. De modo que ahí no hay nada que reclamar a Obando. Yo le dije que la podía hacer y que podía sacar la llamada al aire. Fuera indiscreción si yo lo hubiese dicho. Así que ojalá que esto se subsane. Este di mi direte. Ariel Santana es una persona que no se mete con nadie. Obando parece que se sintió ofendido porque Ariel nos lo saludó y... Pero ya eso se queda ahí. Bendiciones. Ok, adelante, Lucy. Vamos, Lucy. Bueno, estas fueron sus declaraciones. ¿Por qué? Porque ayer en la llamada que él hiciera en vivo dejó bien claro que un departamento... ¿Cuál fue el departamento? ¿El DICRIN? ¿El cuál? Bueno, puede ser DNI, DICRIN o lo que sea. En el momento de que salió el programa y que tú estabas colocando la llamada que él te hiciera a ti en conjunto en Triway con Ariel. Pero yo no le creo. Pero yo no le creo. Sí. Perfecto. Bueno, ese es un punto de vista. En ese momento, él llamó aquí y dejó bien claro de que él estaba dando el consentimiento de esa llamada. Bueno, luego colgó este video. Esto fue ayer. Ayer mismo él colgó este. Anoche, entonces. Eso fue anoche. Ah, mira, ya estoy hablando bien. Eso fue anoche cuando... Él colgó ese video cuando el programa empezó. Le dijeron, alguien le dijo y le mandó el enlace. Mira, pues es un audio tuyo. Y no sé quién le dijo. Entonces, él procedió a hacer ese videíto y subirlo a las redes sociales. Y posterior a eso, es que él llama aquí. Pero ya él me había llamado antes de él hacer el video. Lo que pasa es que yo no la cogí. No la foto tomó. No sé si tú te diste cuenta. Sí, claro. Cuando yo te enseñé. Mira quién está llamando. Y ahí, pues, yo dije, el Tolentino me está llamando. Sí. Debe ser para algo de esto. Y yo seguí con él. Luego, cuando yo veo que él me dice, podía cogerle en el aire. Y yo, entonces, ahí, cuando él me llama de nuevo, es que le cojo la llamada en el aire. Le digo, está en el aire, Tolentino. Entonces, ¿qué pasó con Chedi? Bueno, Chedi, tú sabes que es tu colaboradora. Ustedes están igualitos ahí. Que tienen una situación frontal con el innombrable por los atropellos puestos que este señor le ha hecho a muchos de los comunicadores importantes de este país. ¿Verdad? Entonces, ella se sumó a la causa, a esa llamada de que Tolentino también te hiciera ayer y todo lo demás. Y da su punto de vista. Pero, oye, oye, este punto. Dígame, Barón. Pero, yo no veo nada de malo de que yo pueda grabar una llamada. Sí, pero, tú puedes, tú puedes, tú puedes, pero no exponerla. Tú puedes grabarla, más no publicarla. Pero grabarla para ti, para tu consumo. Claro, eso sí. Porque la ley, la ley de, de, de difamación dice que cualquier cosa que yo te diga a ti, en privado, puede ser lo que sea. Si yo te dije a ti un secreto, por ejemplo, Abinader es gay. Y yo te lo estoy diciendo a ti. Qué bonito secreto me estás diciendo. Y yo te lo digo a ti. No, tú no me puedes demandar, ni nadie puede demandar, a menos que eso se haga público. Ajá, sí. Y si lo dices tú, te demandan a ti. Si lo, si lo presenta el programa, entonces demandan al programa. Entonces, así es como funciona lo de, lo de difamación pública. Como lo de la Berni, por eso la Berni decía que ella no lo dijo en público. Entonces, tú puedes grabarla siempre y cuando sea para ti. Si tú lo haces público, pero si es con el consentimiento de la persona, lo puede hacer público. Él lo dijo ahí que fue con el consentimiento. Sí, entonces. Chedi, ¿qué fue que dijo Chedi? Entonces, Chedi recurrió. Chedi defiende este programa. Chedi recurrió a, a recordar cuando a ella, aguanta Giselle, lo cojo ahora la llamada. O te queda ahí en línea. La cojo ahora la llamada. Chedi recordó cuando ella sacó una nota de voz que le mandó Jony, invitándola para, esto no es radio. Sí. Y que, y que Chedi decía, bueno, como yo me negué a ir a ese programa, ahora le han dicho a todos que me empezaron a atacar. Entonces, todo el mundo empezó a atacar a Chedi, atacar a Chedi. Chedi, en todos los programas del edificio negro, empezaron a atacar a Chedi. Chedi, cuando ve ahora que yo saco una llamada de Tolentino y la publico, ella reacciona y dice lo siguiente. Hola, mi gente. Hoy voy a hablar de lo importante que es tener memoria antes de usted hacer daño. Aquí hay lambones que se han dedicado a, por el simple hecho de tener un sueldito de 25 mil o 30 mil pesos, cuando viene a haber menos, tirarse gente de enemiga y atacar gente, nada más porque su jefe es enemigo de esa persona. Un paréntesis, Lucy, tú que eres mujer. Chedi tiene un filtrico ahí. Sí, claro. Ella tiene como un filtrico, digo yo, los ojos. Sí, no, 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 no. ¿Ese ticto te pone pestañas y vaina? Puede tener pestañas postizas, una, ella se ve que tiene algún delineado, dos, la forma de las gafas, le alargartan, le alargartean. Oh, le alargartean. Le alargartean. Esa palabra es de Shakespeare o es tuya. De la 1700 de él. Ok. Le alargartean la mirada y ella lo que tiene es un filtrico de lavapiel. Ok, sigo. Claro. En este caso, quiero resaltar que durante muchos años yo trabajé para Gómez Díaz, para Robertico, para Aguiló, para Freddy y yo nunca metí. Oye ahí, metió a Freddy, a Gómez Díaz, a Aguiló, a Robertico. Ella está diciendo una gran verdad. Sí. Porque tú el que trabaja ahí tiene que tirarse los enemigos de Mano Negra. Porque Mano Negra lo tiene amenazado. Porque yo no entiendo que él lo entiende. Pero él lo ha dicho públicamente. O sea, él ha dicho. ¿Mistering? Es que tienen, no, no. Es que tienen que defenderme. Se acabó ya que una gente que trabaja aquí no me defienda. Sí. Porque tienen que defenderme obligado. Yo soy el patrón y le pago. Acuérdate, acuérdate que mientras tú lo estés defendiendo, él hace lo mismo. Fíjate que te brinda todas las herramientas, cuando tenía cuarto, claro. Te brinda todas las herramientas, posible abogado, para que tú, él te apoya como talento, ¿verdad? Él entiende que deberían devolverle todo eso. Vamos, que él coge los talentos para utilizarlo a la vez para atacar a sus enemigos. Sí. Los enemigos de mis jefes. Porque los enemigos de mis jefes son los enemigos de mis jefes. Pero cuando usted tiene que cuidar un... Eso que ella dijo ahí, eso que ella dijo ahí, los enemigos de mis jefes... Porque los enemigos de mis jefes son los enemigos de mis jefes. O sea, no son enemigos míos, ni de los empleados. No, es verdad. Que eso fue lo que yo le reclamé a Ariel Santana. O sea, no le reclamé. Aproveché para hacer la anécdota de lo que él me hizo, que me pareció extraño. Y no es porque me importe un saludo de Ariel Santana. O sea, a mí me invitan a 50 mil vainas, gente más importante, y yo no voy. Pero a mí lo que me molestó es que, porque yo ataco a tu jefe, tú no tienes que coger lo personal, porque yo te hacía un tipo más inteligente. Entonces, digo yo, cuando de repente me cae esta situación de Ariel, yo digo, oh, pero esta es mi oportunidad para yo... Porque si él me ignoró, ¿es porque no le interesa mi amistad? No. No. ¿O no? Así mismo es. Entonces digo yo, pues si usted no... Si no te interesa mi amistad, porque tú me estás ignorando... Tú no tienes que... No tengo por qué cuidarla. No, y mucho menos no defender tu posición. Además, hay una forma de también cuidarte, aunque tú y yo no nos llevemos bien, dejarte una mano tendida es una forma de humillación. Por ejemplo, yo puedo no llevarme bien contigo y saludarte cordial en ese momento, aunque no nos mezclemos, pero dejarte una mano tendida, donde hay tantas personas y medios de comunicación que estaba grabando, es porque te quería querosear. Ay, pero yo había estado ahí contigo al lado tuyo. Y con la Biblia le da... Le leo tres salmos ahí mismo. Y bajo la costilla, digo, arrepiéntete. Sigo aquí. Pero miren lo que... Por eso es lo que yo te digo. Cuando me invitó el innombrable a su apartamento, a su casa, para reunirse conmigo, para hacerme la famosa oferta que él mencionó, de la macerática, yo le pedí... Que no te brindaron nada. Yo no me brindó nada, no. Ni nada. Hacia Dios, ahorita estaba envenenado. Coño, cuidado, sí. Dios te libró. ¿Por qué no? Dios te libró. Cuando él lo hizo, yo fui y hubo gente que me dijo, ¿en serio? ¿Va ahí? Pero ni el equipo mío lo sabía. Y yo le dije, sí, voy ahí. Pero yo sabiendo que soy su principal o uno de sus principales adversarios, de que él y yo no me clamo, yo fui y accedí por el respeto que amerita cuando alguien te llama. Entonces yo respeto eso, independientemente de que no vaya de acuerdo. Igual que los partidos políticos. Te llama uno un presidente y tú eres de la oposición, tú le vas a decir que no es un presidente. Tú vas del presidente, diga. Pero miren ese debate que hasta fueron a cena juntos. Vamos a seguirnos aquí. Vamos a seguirnos. Pero cuando usted tiene que cuidar un sueldito de mierda en una plataforma de mierda. Así mismo, Che. Que hablando de eso, es un sueldito de mierda, de verdad. Sí. O sea, en serio. Pero no ganaba esta niña 25 mil pesos. Y, chicos, oye, yo te dije la verdad el otro día. Y la gente cree que cuando yo digo algo como he inventado. El innombrable tiene 130 empleados en nómina. El sonido. 130 empleados en nómina. De esos 130 empleados, yo le hice el cálculo de cuánto se le iba en nómina. Y se le va a 3 millones 600 mil pesos mensual. Lo mismo que le queda cuando le hace los descuentos de YouTube, de su canal de YouTube principal. El innombrable Radio Show. Que él publicó 132 mil dólares en 28 días que facturó. Recuerda que yo se lo calculé. Cuando yo le hago el cálculo, que se lo calculo a 57 pesos. Que es como lo calcula YouTube. Esos 132 mil dólares dieron 7 millones y pico de pesos. De esos 7 millones y pico de pesos, el 45% es de YouTube. Porque él lo puso en crudo en los últimos 28 días. Eso es lo que te dice la estadística de YouTube. Cuando va a Accent, que es por donde te paga YouTube. Ahí te quitan el 45%. YouTube. Entonces de ahí, la deuda, los 7 millones, bajan a 3.500 millones. Entonces le calculé que él tiene que darle un 10% a la network que él tiene en Gran Bretaña. Que se llama Base 79. Esa empresa de network es la que le maneja los canales. Él tiene que darle un 10%. Cuando tú lo calculas, le quedaban 3 millones 100 mil pesos por ahí. Yo le hice el cálculo el otro día. Y si él tiene una nómina de más de 3 millones de pesos con ese canales que él la paga y lo demás. Entonces, por eso es que yo... Pero vámonos con lo de Chedi. Cariño, pero tú no ibas a hablar hoy, mi amor. Tú no ibas a hablar, cariño. Parece que fue Dios que me mandó la luz para que yo hablara. Dios hizo un milagro para que pueda, para que pueda. Ok, entonces, cuando Chedi dice sueldo de mierda, ¿es verdad? Porque esos 130 empleados que él tiene, yo lo calculé. 100, siendo modesto, siendo modesto. Yo lo calculé. 100 empleados. El sonido. Aquí. 100 empleados. A 20 mil. Te hago el cálculo aquí. Yo termino con lo de Chedi. Vamos a terminar con lo de Chedi. Y después me meto en ese cálculo para yo demostrarle... Gracias al señor que él me iba a hablar en el día de hoy. Está bien. Porque miren... Ok, ok. Ronald, pendiente a los tiros de cámara a usted. Pero sigo aquí con Chedi. Vamos. Usted tiene que prestarse a veces a hacer todos los coros para sostener la poca dignidad que le queda. Entonces, ¿qué ocurre? Que Ariel Santana, individuo que no conozco ni he compartido nunca con él, al igual que Tolentino, que tampoco he compartido con él y no ha tenido nunca la decencia ni la delicadeza de honrar el buen trato que le he dispensado aún a distancia. Porque sé que es un hombre de muchos méritos, pero igual que es de muchos méritos, también es un hombre que ha traicionado la idealización que yo tenía de él. Un hombre que no ha sido honesto conmigo y quién sabe con cuántas personas más y que se ha vendido de una forma y ustedes se lo han comprado. Porque para mí el que no es al cien con todo el mundo, no es al cien con nadie. En este sentido, Ariel supuestamente tiene un sonido ahora de que él asedia a menores. Y yo, que no hago justicia a todas las barbaridades que me han hecho, le he puesto siempre la justicia en manos de Dios. Todo el que me ha hecho cosas, yo en el tiempo lo veo pagarlo. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes hicieron un circo? Y ahí está en YouTube, Chedi Chivata, porque yo filtré una llamada de Honi, que no fue una llamada. Fue un audio, ella invitándome, que ese audio lo tengo yo en toda parte cuando tenía mi programa, invitando a mi programa. Ella me estaba invitando al programa de Alofoque. Y yo le respondí al público porque él me odiaba, porque yo no le voy a ninguna de sus plataformas. Bueno, pues ese día Doña Honi fue como María Magdalena llorando porque... Hablando de esto, ¿esto nos da a entender de que ella y Honi no se llevan bien? No. ¿Verdad? Sin embargo, ellas son colegas de cine, actrices las dos. Y eso significa, para que tú veas cómo es la cosa de la vida y sigo ahora, eso significa que si hay una producción donde el productor quiere tener a ellas dos como protagonistas, eso va a ser difícil que se dé. Va a tener que el productor hablar, hacer una reunión y ver cómo hacen la paz. No, difiero de ti. ¿Seguro? Difiero de ti. ¿Por qué? Porque ambas son muy profesionales. Está bien. No, no, no. Ambas son muy profesionales. Pues está bien, pues está bien. Usted tiene el derecho a opinar así. Yo diría que no. Hay actores que cuando no se sienten cómodos con la compareja, la coestrella que le toca, no prefieren no tomar un papel. Eso pasa mucho en Hollywood y pasa aquí también. Por ejemplo, Ilvin Alberti es un tipo que si tú no te lleva, si tú no le haces química, si no le cae bien, él fácilmente rechaza el papel. No es lo que pasa con Hollywood. Ah, si te le toca a ti para trabajar. Entonces, aquí hay escuelas de que el motorhome, que es donde se quedan los actores, los principales, casi siempre, para abaratar costos, siempre escogen uno para dos y tres talentos. Ok. Cuando los actores, cuando están en reposo, que están descansando, aprendiéndose su línea o lo que sea, van al motorhome y ahí es su momento como de paz. ¿Verdad? Imagínate que no se lleve bien con esa otra actriz que le tocó, la ponen en motorhome diferente para que tengan su propia privacidad y cómo no se llevan bien. Pero eso es más gastos para la producción. Entonces, ahí prefieren. No, vamos a poner esta actriz mejor que ella. Sería muy maduro de su parte y no veo ni a Jhonny ni a Chedi tomando ese tipo de decisión porque haya habido ese hecho. Chedi es más humilde que Jhonny. Ok. Porque Jhonny es talentosa, no podemos quitarle sus méritos, pero ella tiene como un aire de grandeza. Sí, claro. Ella es la pampa, la de República Dominicana y que ella es... ¿No ves que la presentación se puso de 14, qué sé yo, cuántos millones en un vestido? Sí, sí. Porque es que tú, el que está con manos negras, habla mentira y divarela. Porque es que el loco vive divariando. Y esa gente que está ahí tiene que divariar un poco. Se tomó sin querer una de las patillas de dormida y le puso mal. Chedi trabajó, cuando hizo la película Los Super, ella y Manolo no se llevan bien y ella aceptó trabajar con Manolo en la película, aún siendo enemigo de Los Super. Muy bien. Ahí Chedi lo demuestra. ¿Pero y Jhonny? Pero te digo, no, aunque tú no lo creas, cuando tú me dices eso, de Jhonny lo espero menos. Porque Jhonny es muy profesional, discúlpame, y muchas cosas, no he estado de acuerdo con ella en los últimos tiempos. ¿No ha tratado a Jhonny personal? ¿Jhonny no quiere saber de ti? No, no, no. Espérate, espérate, espérate. ¿Usted ha tratado a Jhonny personal? No le he tratado personal. Ok. Tú le has tratado personal. Me imagino que lo dices por alguna experiencia. No, te lo pregunto por si acaso. Como tú dices que tú no te imaginas a Jhonny, ¿verdad? No me imagino a Jhonny. Ok. Porque la veo muy profesional. De las mujeres más preparadas y más profesional que yo, sigo, porque no la conozco personalmente, en la República Dominicana es Jhonny Estrella. Y estoy en desacuerdo en muchas de las cosas que ella está haciendo últimamente. Ok. Pero pienso que no rechazaría un papel porque haya alguien con que tenga un problema. Yo también. No creo. Solamente te pregunté para verte la cara. Yo te pregunté. Sigo con la... Bueno, pero ya que mencionaste a Jhonny, mira, para que tú veas todas las cosas negativas que se le ha sumado a la carrera de Jhonny tras su entrada al edificio negro. Ah, ok. Ella y Chedi hasta ese momento estaban bien. Basta con que pasara eso para que ahora haya esa fricción. Ajá. Si Jhonny no entra al edificio negro, no se mezcla con el supuesto romance que le están atribuyendo a Jhonny ahora con el muchacho que yo te enseñé ayer en la foto. Que trabaja allá, que es el editor, que trabaja en la plataforma, que yo te enseñé ayer, que te enseñé. Que eso lo tiró sazonando. Sí. Si quieren, búsquenlo. Donde él está diciendo que son novios y que él es casado y que supuestamente está con Jhonny. Y están hablándole de demanda y todo. Eso es supuestamente. Pero no hubiese sonado con eso ahí. Si no hubiese estado ahí... No hablas mentiras de los mentiros. No, no. Mejor vamos a seguir con esto, porque yo te puedo decir toda la cosa que a Jhonny le ha afectado a su imagen solamente por estar ahí. Yo tengo una listica de cosas que le ha afectado no solamente a ella, a otras figuras. Por haber entrado ahí. Sí. Y me parece una mujer muy coherente que se da cuenta de todo lo que está sucediendo. No sé si tiene que ver algo con... Como que no se hace la loca. Además, hemos comentado. Pero yo sé que ella está consciente que el estar de que permanezca trabajando bajo las sábanas del innombrable le está afectando, discúlpame, le está afectando a su imagen como talento. Seguro económicamente le está yendo mejor, no porque le estén pagando. Yo probablemente, por ser Jhonny Estrella, tenga un salario diferente, anyways, por los comerciales, las marcas que crean en ella, o demás. Yo pienso que es más por algo, pero ella está consciente de que le desfavorece estar ahí, a nivel personal. Tú sabías que cuando Amelie... Ahí lo de acuerdo contigo. Que ella está consciente que... Ella está consciente. Todo el código de Amelie, yo soy yo que lo tengo. Las premisas y los cultos, lo que nadie conoce, yo lo suelto y lo voy a suelta aquí. Dale, dale, dale. Tú sabes que cuando Amelie estando allá en el edificio, sabes que Amelie le tira fuego a todo el mundo. Aquí está en tu cámara. Cuando atacaba a Jhonny, ¿tú sabes qué hacía Jhonny? Jhonny puso una carta de renuncia. No, que Amelie hablando de mí. Hacía unos dramas y se ponía hasta a llorar ahí adentro. Entonces, mano negra, le decía a la hermana mía que no hablara. Yo decía a la hermana mía, habla. ¿Qué? Eso fue parte de los problemas que vinieron de los... Porque mano negra es una persona que manipula y te dice qué hablar y qué no hablara. Y qué es lo que tú dices. Entonces, Amelie decía, no, porque si ella me atacan a mí con cortesía, yo también se lo voy a tirar. Y ella ponía, ella está llorada, llorando, dice que triste, que cómo va a ser que Amelie se expresa así de ella y qué sé yo, que ella hacía unos dramas. Y ahí estaban, y lo lío siempre, uno lío, uno lío, uno lío. ¿Tú crees que eso es profesionalismo? ¿Ay? Eso es de una gente preparada. Pues una gente preparada y capacitada. A mí no me importa la opinión de nadie. Ajá. Entonces, ella le afectaba como parte de lo que, para la salida de Amelie. Esa fue parte de los detonantes. Pienso que la palabra... Se ponía hasta llorar. No. Hasta llorar y así se salió. ¿Quién, quién, quién? ¿Honey llorando? Sí, pero discúlpame, discúlpame. Señor, nos fuimos para el can de Amelie. Sí, lo que pasa es que él está hablando de profesionalismo a nivel laboral. Tú sabes que yo voy a todas con la more, pero el hablar y vociferar de un compañero tampoco es profesional. No, espérate, sácame la palabra profesional, porque ni ella se está comportando profesional hablando de una compañera así, ni la otra se está comportando profesional, por estar de ñoña y pedir una renuncia y lo que fuera por eso. Entonces, discúlpame, voy a todas con la more. Me dio la razón. No, no, tú estás mal. No, 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 tú lo entiendes, tú lo entiendes. El que no entendió fue el medio de ella. Tú no metas la palabra profesional, porque ella tampoco está siendo una profesional. ¿Cómo que no? Voy a todas con la more y la more tiene una forma de expresión típica. Tú puedes tener tu opinión, que yo no me inmundo. Bueno, pues es la mía, que la palabra profesional no la meta ahí, porque ella no estaba haciendo nada profesional, tampoco hablando mal de una compañera. Oye, lo que hago yo tampoco a veces es profesional. Yo te enseño videos de ella atacándola a ella. Profesional es cuando hago un comentario crítico sobre una situación social, pero cuando acabamos y después llegamos a alguien, no es profesional. Tenemos que tener coherencia, coherencia, cerebro. Sigo aquí con Chedi. Chedi. Vamos. Cómetelo, Chedi. Y la gente se perdió, ¿por dónde íbamos? Aquí vamos, vamos. En el escote de Chedi, ¿es que estamos? No, 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 en los ojos. Yo lo había chivateado y filtré aquel audio. Y tanto Tolentino como Ariel, como todo el equipo que no tiene personalidad, comenzaron a mandarme fuego por chivata y traidora. Más. Con esa misma valentía que ustedes agarraron, una mujer cómoda en su lengua. Dame de pausa que me voy a indignar. No, espérate, 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 no te indignes, espérate. Espérate, espérate. Me va a caer como la conga. Aquí es que... Para que sepa... La que tú dices que es profesional, al programa Sin Filtro estaba nominado y había un premio. ¿Sabes quién fue a recogerlo? La profesional, Bonnie. Pues yo soy profesional y soy capacitado y yo trabajo aquí en Alta Gama, en otro programa y a ti que te van a dar premio, eso se llama insulpar, eso es robo, eso es profesionalismo. Ella como profesional le voy a decirle a Mano Negra, mira, yo lo siento, pero ese premio yo no lo voy a coger. Eso tú lo... Porque ese premio es de esa muchachita. Eso tú lo habías dicho. Ahí está. Lo le ha dicho, pero te voy a dar porque tú me vas a hablar porque ella es muy profesional. Mira. Un profesional no hace eso. Y vamos con un premio ajeno. Ay. Un premio que no es tuyo. El público está conmigo. Todos los comentarios, el público me da la razón porque lo entendieron. Tú no me entendiste, tú no me entendiste. Ni tú a mí. ¿Qué profesional le hago con un premio? Un premio que no es tuyo. Eso, carajo. Y ahí sale Jhonny con el premio. Yo puedo poner con Chedi, porque la gente se va a perder sobre la historia. Sí, pero tú tampoco lo terminas porque tú lo interrumpes también. La gente que me mandó ahí ya, el varón, pero sigo ahí. En el video. Ok. Aquí es que viene la parte. Para hacer ese maldito drama que hicieron esa vez, me hubiese gustado ver esa valentía y esa gallardía. Cuando ayer, tanto Tolentino como Ariel, le hacen una llamada a Obandi Camilo para pedirle cacao para que Obandi no diera datos con relación a la situación de a muchacha más jóvenes, hasta de 16 años, de Ariel, llamadas y pruebas que tiene Obandi. Y ustedes le pidieron cacao y no solamente eso. Obandi hizo lo propio en su programa diciendo que ustedes lo llamaron y ustedes también fueron muy condescendientes con eso de Obandi. O sea, no, Obandi no es chivato, Obandi no hay que hacerle un programa. Eso quiere decir que con la misma vara que me midieron a mí, no han seguido midiendo a otros. Eso es de cobarde. Son cobardes, son hipócritas, son falsos, son desdeñables, son personas que se suman a todas las barbaridades y las injusticias y las calumnias, todos unidos para una sola persona. Distingo siempre a María Chibuda. No creo que el doctor Nastra ni Cristian Casablanca hayan caído en esa bajeza conmigo. Siempre me han respetado. Que la han respetado a ella, ellos. Un hombre como Cristian Casablanca que no respeta ni a su madre. Siendo femenina, la ha respetado muy sorprendida. Siempre me han honrado. Pero todo el que se ha doblado en esa plataforma, nada más por hacerle homenaje a la lambonería y a un sueldito infeliz, en su momento yo se la tengo guardada. El enfoque que Chedi le da a ese comentario está basado no en lo de Ariel, sino ni en lo de Tolentino, sino en que a ella, cuando ella hizo eso, la atacaron en el edificio negro completo y a mí no lo hicieron porque yo hice público un audio. A eso es que Chedi se refiere. Más que todo, se lo digo porque Tolentino escribió debajo de la publicación y dijo que él llamó con la intención de mediar entre dos amigos para que se resolviera el conflicto. Conflicto que yo había explicado en el texto que publiqué, donde yo dije que Ariel no me había saludado porque yo ataco a su jefe. Entonces, porque Chedi, yo lo que quiero como que quede claro es que Chedi no necesariamente está atacando a Tolentino y está atacando a Ariel en ese video. Ella está atacando a la plataforma completa que tienen sus enemigos favoritos. Ese es el enfoque de Chedi en ese mensaje. Pero, si tú lees comentarios ahí abajo, lo que empiezan a decir, Tolentino, que esto, que Tolentino no sirve, que Ariel es esto y lo otro. Y se fueron por ahí porque aquí es difícil convencer, hablarle a la gente de manera correcta porque no te entienden. Aquí hay que hablar como, como, como boqueburro para ver si en el lenguaje de Mami Jordan la gente puede entender lo que dijo Joel el Meloso. Mira, y es que el mundo da muchas vueltas y todo llega a su final. En el momento de que este proyecto caduque, esperemos que sea pronto, todo eso está... Oh, espérate, espérate, repito, 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 que está ungida ella hoy. Pero está ungida. Pero Lucy, pues yo no había escuchado usted diciendo eso. Fue del diablo yo. ¿Está qué? Del diablo. Pero ve, es que ahí la oferta que usted estaba esperando que le hicieran. Acuérdate que tú me dijiste a mí, yo me estoy llevando de ti. Que mientras más a uno le cae algo, dije, ¿qué más te llaman? Eso es lo que yo estoy haciendo. Ay, coño, ok, ok, dale, dale. Ay, Dios mío. Yo lo que estoy diciendo es, cuando ese proyecto termine, todos esos talentos que se echaron, los enemigos del innombrable, que no son uno ni dos, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿No van a encontrar bojillo después? No. ¿Van a estar de carriota? Sí, van a estar sin hogar. Ok, entonces, partiendo de ahí, y ya ustedes saben que las redes sociales empezaron a hablar, a publicar cosas, que chedi, que aquello, patatán, patatán, patatán. Y le voy a poner, luego de la pausa, bueno, yo voy a coger llamada también. Vamos a coger llamada, sí. Voy a coger llamada, ahora, aguante, aguante. Voy a coger llamada, y luego, antes de que termine el programa, entonces, le vamos a colocar la llamada de Tolentino, lo que dijo Tolentino, lo que pasó ayer en el programa. Yo quiero hacerte una pregunta. Yo personal. Denle, Pato, la botella es la pregunta. Soy yo que tengo una información de mis enemigos, y me están pidiendo cacao mínimo, hay que mandarme un cheque para yo no hablar. ¿Qué? Coño, debí cobrar. Pero es verdad. Ay, sí. Cobrate, cobrate. David. Cobrate. A él mismo, mira, Tolentino, es verdad, sí, yo no voy a hablar del tipo, no voy a hablar de él. Yo sí, pues soy mi colega, pero ahí está el número de cuentas. ¿Qué? ¿Qué? El número de cuentas para que esa información no suba. Así que tú tienes que hablar. Pastor, pero usted le dio. Usted es un comerciante de la verdad. No, no, porque ellos quieren callarte. Usted es un comerciante. No. Y eso. Usted es callar tu información sin darte nada. Eso me quita profesionalidad. Entonces dice, o Andy vende su palabra. Yo prefiero. Tú le das el número de cuentas mío. Yo prefiero. Es que tú no te vas mezclado. Yo prefiero, varón. Dime. Que me deban un favor. Ok. Está bien. ¿Qué es más fácil? ¿Pedir perdón o pedir perdón? Para la próxima. Para la próxima, para que no se vea, te vea tú como que está vendiendo tú la verdad. Tú le das el número de cuentas. Mira, el pastor le hagan esa conferencia. Sí, sí, sí. Que ya no voy a tocar esa conferencia. Sí, sí. Yo prefiero. La conferencia no. Acuérdense que es la cosa. ¿Cómo es que usted le dice? La ofrenda. La ofrenda. ¿Vender qué? ¿Qué es lo que él estaba vendiendo? No, no, no. No estaba vendiendo nada. Cuidado. Cuidado. Mira, cuando te hicieron esa llamada, Tolentino, anoche, ¿qué tú pensaste que él te iba a decir? Porque yo no sé por qué. A mí me dio miedo. Cuando yo vi el nombre, yo dije, ¿y por qué estará? ¿Qué tú pensaste? Déjame con el WhatsApp. Voy con el WhatsApp. Tengo miedo. Tengo miedo. Giselle, llámame ahora, Giselle, que te dejé mucho rato ahí en línea. Giselle, llámame ahora, perdóname, que te dejé cinco minutos ahí. ¿Está en el aire? Hola. ¿Está en el aire? Habla ahora. ¿Al lado? Ay, que está muteado, perdón. Está bajito también, espérate, espérate, ya voy, ya voy. Ella de Galillá, seguro. Espérate, espérate, espérate. Perdón, ahora sí. Disculpa, ahora sí, está en el aire. ¿Cuándo? Sí. Es Nene Florentino que te habla. ¿Quién? Nene Florentino. Nene Florentino. Adelante, está en el aire. El comentario de Ayer Santana. Es un por ciento seguro que tú vas a decir lo que pasa. Espérame, espérame, espérame. Espérame, que se está cortando. Tu señal, chequea tu señal, tu conexión al internet. Se está cortando. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Habla y yo te digo. Sí, oye, lo que pasa es que a los comentarios de Ayer Santana, es el que se dijeron ayer. Sí. Mamá de Ariel está en mi casa de salud. Entonces, eso puede repercutir con toda la enfermedad de ella. Y como Ariel es el único de ella, eso le afecta mucho a ella. Los niños quieren que se haga ese comentario de Ayer Santana. Dime otra vez, que se cortó un poco. Yo lo entendí. Dime otra vez, ¿no? Yo lo entendí. Oye, lo que pasa es, en cuanto al comentario de Ariel, es que la mamá de Ariel está muy aquejada de salud. Ah. Está enferma. Sí. Entonces, como él es el único de ella, eso le afecta a ella. Ella debe escuchar ese comentario negativo de Ariel. Sí. Ellos están protegiendo mucho a Ariel. Ok, ok. Qué bueno que me lo dice. No sabía. 100% seguro. Yo sé dónde vivir y todo. Yo soy vecino. Ah. Ah, tú eres vecino de él. Oh. De ella. Mucha de ella, de ella. De ella, sí. Yo como a dos calles vivimos. Ah, ok. Qué bueno. Me alegra mucho que me haya dicho eso. Porque eso, eso, gracias, mi hermano. Claro. Porque eso me da, me da más tranquilidad. Otro tenor también. Sí, de esa acción tuya. Más tranquilidad de, de, de esa acción mía. Porque yo sí tenía cosas ahí que ya no vale la pena mencionarlas ni decirlas porque no. Ya. Ya, simple. No, está bien. Aprovecha y llama ahora tú el que me quiera llamar. ¡Aló! Una linda acción. Aló, dímelo, Andy. Adelante, Dixon. Ten el aire en Altagama. Dale. Gracias, mi hermano. Saludos para ustedes, para la bella Lucy y el Pastor Alegre. Eso. Oye, que el Pastor Alegre y la bella Lucy. Contentico. Dale. Ha perdido más, ha perdido más peso que el Lampago Hernández en su época. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú era gol? Sí, yo la gordita. Oh, otro fan. Oye, oye, Andy. Dale. No le pare, no le pare. Tú eres un profesional, tiene un buen corazón, humildad y sencillez, que eso es lo que vale un empresario artístico, público, farandulero. ya. O ese comentario, o ese comentario de Ariel, la mamá no tiene que ver con la perversidad que ese tíger está haciendo, de que enamorando menores. Oye. Sí. Ministerio Público, Ministerio Público tiene que caerle a ellos ya en el edificio rojo y agarrarlo y llevarlo a una fiscal de esa. Sí, porque eso fue de ofilia de menores. Está enamorando muchísimo de que de ese tíger. Ok, pero ustedes se enteraron de, de... Tú te enteraste... ¿Tú viste el programa de ayer? No, no lo he visto, pero se han oído los rumores, tú sabes. Te voy a poner... Sí, está bien, está bien, pero es para que te quedes, porque te vamos a poner parte de lo que pasó ayer con relación a eso para que tenga la idea completa. Oh, ok, ok. Gracias, mi hermano Dixon, por eso... Sí, por eso la importancia del contenido que vamos a poner más adelante, porque hay algunas personas que se han sumado a la historia partiendo desde ahora o los comentarios de Tolentino y de Chedi, pero no conocen a ciencia cierta todo lo que se debatió ayer. Exacto. Adelante, Giselle, ten el aire. El betido, amigo. Míralo ahí. Hola, Manny, ¿cómo está? Bendiciones. Oye, oh... Ay, amén, gracias. Oye, Lucy, lo que te dijo. El betido. Lucy, mandé 20 dólares de 10 para ti, mi amor. ¡Ay! ¿Dónde está? Para que me compre 20 dólares. Dígale que no te quiten ni siquiera el 40 de YouTube. ¿Qué fue lo que... ¿Qué? Ok. Que te lo den todo y que no te quiten lo de YouTube. No, dame mi 10 dólares. Óigame. Una cosita. Yo le puse un mensaje a usted en Instagram que no le baje ni un chingo. Porque yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si usted hubiese sido el que tuviera ese problema, usted tuviera en todos los noticieros... ¡Guau! 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 Ya usted tuviera siendo tres veces de medida de coerción. ¡Guau! ¡Guau! Y tuviera encima a la fiscal y a todo el mundo porque eso es lo que pasa. O si hubiese sido un urbano o si hubiese sido otro. Pero como es del edificio rojo no se habla de eso. Volviendo a otra cosa de Tolentino. Ayer de una vez que yo dije que él era un doble moral de una vez salió la llamada porque es una realidad. Él es un doble moral porque él cuando es Dillon Baby Honguito y todos esos muchachos él de una vez saca todo le pone el reloj y a todo el mundo él le pone presión. Ah, pero como era su compañero había que taparlo porque tienen que taparlo y lo de la llamada si a eso vamos entonces cuando Yailin llamó al innombrable desde Miami que él grabó la llamada y la subió en su canal sin autorización de Yailin con una situación tan grave porque a él no le escupó una demanda. Ay, es verdad. Lo que es igual no es ventaja. Ay, Giselle, tú eres brillante, Giselle. No, es que yo no llamo todos los días pero yo no me lo pierdo a ustedes. Yo se lo dije el otro día. Sí, Giselle, mi amor, pero si tú si se vende usted también lo dejo de seguir porque yo voy con Chedi 100% a la hija de Chedi le cayeron encima a todos los que no van con lo que él quiere y no se le venden le cae encima. Es verdad. Con Amelia la hermana del pastor la votaron ¿por qué? porque ella hizo un comentario del doctor Nastra. Wow. Y como Nastra ya usted sabe que a esos tiempos estaba pasando lo del hijo se envenenó hubo que sacarla y la sacaron. Pero entonces después ahora como es Tolentino que está tapando todo lo que se hace ahí y no se saca la lula porquería podría que ellos tienen entonces por eso yo digo Tolentino es un doble moral como dijo el que llamó la fiscal el departamento de menores y todo el mundo tiene que buscarlo a este hombre que dice por poniéndose dice del más santo del más cristiano del más no sé qué no me no cuál es mi cámara métela al bloque métela al bloque dice él mira cuando Tolentino me llamó él me llamó para mediar en la relación y en el conflicto entre Ariel y yo no necesariamente él me llamó por la situación que tenía Ariel porque él la dejó mentira 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 yo no yo no para mí para mí es la desconocía para mí es la desconocía oh Bandy por favor por favor oh Bandy yo vivo en Estados Unidos por más de 25 años y aquí hay una cosa que se llama ley usted no me va a decir a mí que en Santo Domingo él lo está llamando usted para mediar él no lo está llamando para mediar él lo está llamando a usted para que no saque a la luz lo que usted iba a sacar el día de ayer pero él no me lo dijo ni se lo va a decir él no me lo dijo otro con la llamada te está lo está diciendo no para mediar entre entre ayer y yo si fue no para eso yo no lo sé ay al carajo venga recogerte la leche oh Bandy oh Bandy felicitaciones por su participación en la película usted sabe de actuación por favor por favor cuál es tu cámara cuál es tu cámara cuál es mi cámara como ya en el programa de resistencia hay cuatro hay cuatro que deje esa ñoñería bye bendiciones bye Lucy bye Giselle Giselle pero mira hazme el grandísimo favor y no hable tan coherente tan fino tan lindo tan precioso tan porque voy a perder mi trabajo por favor porque te están al punto de contratar a ti hola buenas buenas o Bandy en el aire si déjame poner en silencio la tele me escuchas si te escucho está en el aire si te hablo desde Madrid España Madrid España la madre patria España que la ole estoy loco por conocer Madrid de noche escucha yo hace tiempo te escucho casi todos los días y luego veo los vídeos pero este caso de Flot de Tolentino nuestro país lamentablemente está muy jodido y perdónenme la palabra porque o sea como es que se llama para que esta noticia sácala a ese nivel estamos llegando pero esto es esto es un solo un caso cuando el caso de Joshua el niño que murió lo trataron nadie quería mencionar nada porque el padre era del medio sabes entonces eso es tráfico de influencia y no está bien porque se habla de nueva comunicación pero se está haciendo cosas podridas del mismo sistema de siempre Tolentino te llama eso es para entonces hay que decidir saca esto no lo saques porque somos amigos no es que él no me dijo eso de que la madre de Ariel está enferma bueno por eso no es problema y lo primero que quiero decir y lo primero van 10 la chica ya hay que acabar con esto pasó eso una denuncia a la fiscalía las redes sociales no son no son las leyes no son la ley exacto si fue verdad todo el mundo todo el mundo anda buscando connotación y sonido y tontería y luego los views tienen secuestrado el talento en República Dominicana Johnny Estrella está secuestrada Manolo Zuna está secuestrado hablando de farándula dejó de ser humorista hace tiempo porque lo que ahora nada más habla de farándula porque supuestamente igual Felipe Rodríguez actores de la primera la primera fue Nueva York la segunda película mejor de República Dominicana cuál fue Perico Ripiao esa gente habría que tenerlo según Altar pero qué pasa están chismeando todos los días oh sí es verdad a Fili está chismeando en un programita mía de que aquí vamos oye 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 cómo se llama el programita Fili de que aquí vamos oye y Manolo Manolo dijo oye escucha 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 esto se te va a acabar se te va a acabar los minutos que si se te va a acabar los minutos muchachos un tío también con muchísimo talento a cada rato haciendo comentarios xenófobos machistas y todo quién o sea dónde vamos a llegar quién o el Julio Clemente por ejemplo su programa pero para no salirme del tema que nos atañe es este lo que veo malo es que cómo te llaman a ti para que tú no saques una noticia eso está mal que no fue para eso que me llamó vamos a ver oh bandy oh bandy que no somos tontos oh bandy sabemos sabemos o sea mira déjame decirlo habla habla con el español no 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 es aquí es aquí es aquí es aquí florentino que para interceder escúchame perdona para interceder pero es una persona que supuestamente tiene la influencia que tiene hace las denuncias que hace y entonces viene y tira todo eso por el suelo por defender a un amigo a un compañero de trabajo entonces que pasa que la gente que los casos que si saca o que si atacan son gente que no conozca la que conozca aunque hayan hecho lo que hagan hay que taparlos corrupción entonces esa es la parte en la que yo o sea donde lo que me lo que me choca que no debemos los dominicanos todos porque es nuestro país tenemos que parar esto ya toda esta chimografía en los medios y todo esto sabe gente como tú como mencioné Manolo Zuna toda esa persona el gobierno dominicano oye lo que te voy a decir estamos en momentos claves el estado tiene que hacer algo radio televisión dominicana gente como tú que eres una persona porque yo te sigo hace tiempo talentosa que sabes de radio o sea todo te he visto el bañanero todas esas cosas son las personas los talentos verdaderos no no nuestro talento Luis Nicolás tiene cinco talentos a lo mismo está hablando uno del otro y que si yo tengo una novia que si que si yo tengo secretos tuyos que disparate está nuestro país pero bueno nada es la primera vez que llamo estoy un poco nervioso pero de verdad es que ya es asqueante lo que estamos pero está muy bien ¿cuál es tu nombre? mi nombre Gilbert Gilbert gracias por venir el problema de nuestro país escuchen dominicanos la amenaza real de nuestro país no es Haití somos nosotros mismos con toda esta porquería que está habiendo es verdad gracias hermano estamos destruyendo nuestro país y no nos estamos dando cuenta gracias es verdad gracias hermano un placer ahí estaba desde Madrid quiero decir algo gracias a Evelyn mi amor y Cirilito te tiré el beso mira te voy a decir algo un segundo ayer se recibió la llamada tú cordialmente no sacaste los datos que tú tenías él supuestamente nunca te dijo nunca escuchamos la llamada completa así que no sabemos si en algún momento él te pidió de favor no hagas eso tú dices que no que Full no te lo pidió escucha 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 te voy a decir con transparencia con transparencia con transparencia y no te rías no no te rías pero es el problema con transparencia ajá ayer cuando él me llama él hace un triway ajá llama mientras me salió hace un trío un triway triway perfecto tú no quieres que lo cojas en serio yo no lo puedo coger nada en serio en esta vida ok mira cuando él me llama y se lo voy a decir al público él me llama para interceder por lo que él vio no sé si fue Ariel y asumo que sí que le dijo mira porque la primera llamada que yo tengo de Ariel es a las 5 de la mañana y tú lo viste a las 5 y media después a las 6 y media y yo me levanté a las 10 de la mañana ese día sí que tú a esa hora no ibas a tarde bueno él me llamó y cuando yo veo las llamadas luego yo veo sigo revisando veo la de Tolentino y accedo rápidamente a escribirle a Tolentino te disculpa me estaba durmiendo te llamo ahora y yo asumí que fue que Ariel le dijo a Tolentino estoy llamando a Bandy no me lo coge tú lo puedes llamar ah ok por lo que ellos vieron que yo publiqué la noche anterior que dije que al día siguiente iba a dar datos de un miembro del edificio negro ta 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 y Tolentino real 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 Tolentino me llamó y hablando conmigo que me saludó que ustedes escucharon el audio sí claro de ahí él llama a Ariel espérate que voy a llamar a Ariel y llama a Ariel y cuando él me pone a Ariel que ya Ariel empieza a hablar Tolentino sale ok ya él me dejó a Ariel ok ya tú hablaste después con Ariel ok y lo que hablaste con Ariel nunca nos has dicho porque él me confesó y yo lo dije en el video de ayer él me confesó que sí que fue verdad que eso ocurrió que yo lo podía decir que eso ocurrió que su esposa se enteró que le causó muchísimos años porque eso daño a la esposa por poco pierde el matrimonio él no quiere que se debata aquí de nuevo y entonces él no quiere porque eso le trae más problemas en el matrimonio y ya eso se se subsanó hace cuatro años de eso fue en el 2020 estamos en 2024 entonces que se ocurrió pero que ya su esposa lo perdonó sigue con su matrimonio tranquilo y que ahora vienen a a salir con eso ahora entonces yo le dije tú quieres llamarme o venir al programa me dice no 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 lo puedes decir tú entonces por eso que Tolentino dice que él le dijo a Ariel que me mandara una nota de voz y no sé si lo han visto que él lo ha mencionado varias veces lo dijo en la llamada que me hizo y lo dijo en el videito de ahorita que él le dijo a Ariel mándale una nota de voz o un video diciéndoselo para que él lo ponga y Ariel no lo hizo pero como quiera no importa porque yo dije ok y él me entendió pero es que hasta ahora lo que yo he visto no es algo como para que amerite como como te lo digo no es algo tan no es algo grave que está en la justicia como como por ejemplo haciendo un paralelismo el caso del doctorcito sí claro donde había un muerto no es lo mismo que el caso de de Wander Frank con el caso de la menor que era vigente la situación no es lo mismo que el caso Esmeralda Richis que con el profesor con el profesor o sea lo que yo veo yo me puse a investigar el caso y entonces yo encontré más cosas pero que a la vez si yo yo no puedo ser mira yo no puedo ser a la gente le gusta mucho que corra la sangre por el tipo de periodismo que se lleva hoy día pero tú no puedes ser lo que la gente quiere que tú sea solamente para complacerlos a ellos también tú tienes gente a la que tú puedes complacer tú de voluntad propia un juez cuando le toca dar su veredicto es él que toma la decisión sí y afecta o a un lado o al otro o pero siempre hay uno de los dos que pierde entonces en mi caso yo elegí atender al llamado de Tolentino que me llamó para yo hacer la paz con Ariel porque a Ariel le preocupaba lo que yo publicara eso es todo pero Tolentino de verdad si él lo sabe o no lo sabe yo no lo sé porque en la llamada él me dejó hablando con con Ariel y le voy a poner el programa de ayer a ustedes se lo voy a poner y tengo que ponérselo ahora en cinco minutos ok porque hay panorama y un simple comentario lo que yo iba a decir es que todos escuchamos las llamadas de ayer quien no lo va a escuchar un poquito más adelante y efectivamente él no te pide nada a ciencia cierta pero pues todo queda claro todo se sobreentiende de que una llamada pacífica y mostrándote de que hubo una situación de que la esposa en aquel momento sufrió y todo lo demás pues tú que eres el tipo de persona que eres el tipo de humano que eres pues ya tú lo ibas a tomar como una forma de no debería yo meterle más leña al fuego o sea que las palabras estaban de más la petición clara estaba de más ¿me entiende? bueno y total sin embargo porque esto no es coartar la libertad de expresión porque en el caso de David Cobrate ahí sí me llamaron para eso para decirme suelta eso suelta eso me amenazaron todavía me siguen amenazando ayer me dieron información que hay una trama porque yo estoy tocando ese tipo de temas ayer me lo dijeron y tengo amenazas aquí en el celular y todas las pero yo no las hago públicas porque para eso está la justicia en ese caso por más que me dijeron yo dije no yo lo voy a decir y lo dije pero es importante aclarar y lo voy a tomar a título personal de que aquí nosotros hacemos un trabajo de investigación y también de expresión pues sacando las cosas mal hechas al aire y estamos hasta cierto punto tomando un riesgo puesto que todos los de este panel no sé si el hermano todavía no pero yo personalmente he recibido mensajes amenazas en mi dien personas mezcladas indirectamente o directa o no sé al innombrable porque me dicen cállate deja de hablar del innombrable si no te va a pasar algo feo cállate deja de hablar disparates si tú no quieres toparte con una pared ya he recibido varios dien de estas índoles y yo me imagino que Obandi puede ser el pan nuestro de cada día para que ustedes entiendan que aquí hacemos un trabajo y es tomando ese tipo de miedo no riesgo exactamente riesgo sin miedo no todos los días ahorita termino yo el programa entro al dien y ahí hay un chorro de mensajes otra vez amenazados pero yo tengo lo que más yo tengo aquí yo te puedo abrir captura de pantalla cuando yo entre aquí captura de pantalla yo puedo abrir captura de pantalla mira el mensaje que te pusieron a ti ahí si este me lo pusieron a mí mira el mensaje que le pusieron a Lucy te vas a buscar un caso grande si sigues haciéndole coro a Obandi Camilo hablando del innombrable apunta la fecha y he tenido otros ya no te lo envío para que ya pero observa observa este ya me ve observa este donde esta se toma un riesgo al momento de hacer el trabajo que hacemos pero es como como tú habías dicho y dice en el en el video que hizo que tú subiste si no hacemos ese tipo de trabajo quien más lo va a hacer jesucristo jesucristo murió por la verdad la verdad pica y duele todo el que esté en mentira cuando llega la verdad se tambalea por eso es que hay gente que tiene y le tienen miedo porque me han hablado personas ya a favor mío y hasta familiares que viven en los Estados Unidos y demás Lucy si es verdad tú deberías tener cuidado porque yo sé de casos o sea aparentemente hay gente que sabe como que se debería tener cuidado porque cierta persona podría hacer o actuar de tal o cual forma ¿entiendes? sí pero el que está con Dios no teme déjame déjame coger esta llamada que tengo un rato ahí está en el aire hola buenas noches o andy en el aire hola adelante Dios le bendiga desde San Cristóbal estaba escuchando el programa y quiero dar mi opinión sobre lo que está pasando con el chico de esto no es radio dijo Jesús que el que esté libre de pecado que tira la primera piedra entonces es penoso que las personas estén amenazando para que no hablen nadie es perfecto aquí perfecto es Jesucristo que esté en el cielo ok pueden buscar protección de menores para que hagan una investigación pero que las personas ahí afuera están juzgando sin saber y yo estoy seguro que todas las personas que están acusando que le están escribiendo han hecho cosas peores porque soy humano soy madre Chedi García no se puede estar riendo del dolor ajeno porque ella es madre tiene hijo y la vida es una tómbola que ella tiene problema con alofoque ok coge tu pique con alofoque pero todos no pueden estar pagando por quizá un problema que pasó hace tiempo esa chica también de esa foto que le mandó fue hace años ahora quiere destruir esa familia por Dios que es lo que le está pasando a esta sociedad hoy en día sí tienen que hacerse un autoanálisis cada persona porque ustedes lo que están en su trabajo porque si la persona como te digo no quiere que hablen de ellos no lo hagan cállense recójanse pero la persona quiere estar montándose en todas las olas Chedi no puede estar montándose en todas las olas una persona ya mayor tiene hijo que es haciendo su su película su drama todo su cosa cada quien cargue su cruz gracias muchas gracias por esa llamada respetamos ahí pero no sé porque ella coló lo de Chedi o sea no sé porque ella coló lo de Chedi no ella tiene razón en algunas cosas otras no recuerda Chedi no estaba pero mencionó ahí lo del doctorcito no iba en el caso cuando habló lo de Chedi cuando habló lo de Chedi ella dijo claro en el video que cuando ella tuvo la situación con Honey Estrella todo el edificio seguramente incluyó estaba incluido Ariel hablaron mal despectivamente de ella y la campaña que le tienen montada a Chelsea es todo el edificio incluyendo a todos sus miembros pero mira lo grave por eso ella se mezcla Chedi no se está burlando Chedi lo que está diciendo es que el karma existe y que el mundo da muchas vueltas mira lo grave parón usted va a decir algo ahí que uno en la vida tiene que vivir de tal forma que no haga nada de que se arrepienta ni nada a encondida porque todo lo que tú haces en encondida da problema por eso que yo soy una carta leída como dice la Biblia porque hay personas que hacen las cosas para después arrepentirse yo nunca he hecho nada de que me arrepienta todo lo que yo he hecho digo si lo hice y punto yo nada más haberme casado mira ahí que dice ahí mira ahí que dice ahí mira esa amenaza te voy a dar plomo cualquier día de esto me manda matar lluvia me mandó me mandó matar lluvia eso fue ¿se acuerdan el día que yo hice el comentario de matar lluvia? sí mírenlo ahí el tipo ese el que me amenazó ese fue sí es un paquetebolito es un paquetebolito sí él lo puso ahí no pero es que yo me imagino que no te va a mostrar el rostro ah con razón o bandy wow la 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 el daño el daño y yo entiendo a Chedi el daño que que esa plataforma le ha hecho solamente por mezquindad y no a Chedi a toda la gente decente que ellos les da la gana de querer destruir la dignidad de una persona o de alguien porque simplemente le adversan o porque no le cae bien y lo hacen dejando ellos crean una percepción falsa pero la hacen para que quede porque el la la el promedio de la gente que los sigue a ellos es gente torpe es gente que carece de capacidad de análisis que no sabe otra cosa que no sea escuchar y repetir pero lo de analizar no tienen la más mínima idea de de qué es lo que está pasando a su alrededor no saben porque no estudiaron y como no estudiaron no desarrollaron toda la capacidad de cognitiva que tiene el cerebro el cuerpo humano entonces te lo digo porque hoy 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 mira lo que me manda una persona lo voy a poner en grande hoy hoy usted recuerda la campaña sucia que le hicieron a Chedi y a través de Chedi a la hija de Chedi a Chedi usted recuerda que ella salió con una en una foto en una piscina y le hicieron un montaje y le quitaron la ropa y le pusieron como que estaba desnuda y la publicaron no bastó con que Chelsea dijera que eso fue un montaje no bastó con que lo dijera Chedi García no bastó con que otras páginas lo dijeran también todavía hay gente que cree que eso fue así y es te lo digo porque eso hace mucho tiempo y mira lo que me publica lo que publica manda la foto verdad no la voy a poner mire nada más ahí esa es la foto ya ustedes saben que está sin ropa la mandó y dice mándale eso a Chedi que mire en lo que está su hija y tú de qué le ha respondido y mira lo que yo le respondí tú de qué le ha respondido léelo ahí bestia no bestia hoy fue eso usa el internet para aprender y no para ser más animal eres de los borregos sin cerebro que se llevan de lo que ven y disculpa pero ese pero eso se hace en nobleo en photoshop en photoshop no lo voy a poner para que en la foto no se vaya a ver porque después se ve la foto es que la audiencia de Mano Negra son neóficos tú ves cómo queda o sea difama que algo queda esa es la misión de ellos difama y jodea a todo el mundo no importa desbaratar reputaciones porque para eso son los medios que él tiene y se equivocó incluso una de las campañas que le hizo a la hermana mía fue de que se te acabó tu carrera pero lo está haciendo ahora empezó ahora de nuevo empezó de nuevo se te acabó tu carrera lo que pasa es que tanto tú dices algo tanto lo dices lo repites y lo mantienes que se convierte en una vida te voy a explicar quién es a los foques aquí en menos de un minuto dale a los foques es una clase de personas no es innombrable es el mismo tipo él es la clase de personas que se recuesta de los talentos fíjate que todo lo que está en la plataforma primero tiene que tener una trayectoria tener algo entonces el viene lo contrata lo sujeta y él es el que se pone el protagonista porque él tiene que ser primero es lo que utiliza los talentos el contrato de una persona es para él brillar mira tienes razón yo tengo a Jony aquí Jony es mía y entonces eso le da poder a él mira Carlos Durán Carlos Durán es todo lo contrario Carlos Durán recoge cualquier muchachito de por ahí y lo hace él no una figura pública incluso para la invita una persona a su plataforma tú tienes que hacerte viral a un lado porque es que él nunca ha levantado a nadie él se ha recueltado los talentos de los demás es verdad tiene lógica te la doy ahí a ver que soy el mejor me la va dámela dámela la dio la entregó tú viste eso es lo que hace ese tipo mira tengo a Jenny aquí una llamada hace rato última llamada adelante sí sí hola Bambi cómo está buenas noches cómo están todos ay hola la llamada final no está bien mi amor yo lo que estoy llamando es para decirte que te están llamando no sé para saludarte te llamaron fue para que te para que estoy con un dedo y no es así porque ellos nunca te buscaron antes porque ahora en este momento que ellos están cogidos ¿por qué? él mismo él mismo no te llamó antes ¿por qué ahora? porque te ha asustado ahora que coja su tela también que todo lo que va viene y hay algo profético yo he levantado a este hombre para frenar ese demonio aquí en el país o Bambi está haciendo un trabajo periodístico y de seriedad que lo ha enfrentado porque todo el mundo ha estado callado y te voy a decir mucha gente se identifica contigo y muchas personas de los medios de comunicación te están apoyando es por eso yo estoy aquí también yo creo en ti lo que Dios te ha puesto a ti en tus manos tú tienes que darle para allá y si hay corrupción vamos a decir lo que yo tengo miedo yo soy un pastor loco por eso yo estoy aquí también yo le voy a decir como la mora le dijo a Ana Carolina deja de lamber se va para se va vamos a colocar a continuación Lucy se despide ahora y colocamos la miren le vamos a colocar lo que pasó ayer lo de la llamada de Tolentino escúchenlo para que el lunes entonces nos den su opinión ustedes mismos para que el lunes ustedes entonces entiendan y corroboren lo que yo acabo de decir y la anécdota se despide el señor el varón bendiciones recuerde algo si Dios está con vosotros quien contra nosotros no importa quien se levante no importa quien te encuentra son malos que están con nosotros que los que están en contra son malos que están contigo amén amén si dice cirilito mi amor bombardeate ese chat te amo precioso como hay oye y te voy a decir algo ninguna arma forjada contra ti prosperará ninguna arma forjada ni por hombre ni por espíritu te puede llegar amén la salve de Cristo te cubre te guarda y nunca nadie que le ha hecho mal a nadie nunca le va a visitar el mar mira como se mejoró ten paz ten tranquilidad y no calles tu boca amén si Dios está contigo no tengas temor amén no tengas temor